Son las palmitas del Carmen Recordando que el enero en Otavalo compadre Yo soy el indio Otavalo Manta Huambrita Yo soy el indio Otavalo Manta Huambrita De los que saben manejar la flauta Huambrita De los que saben manejar la flauta Huambrita No porque soy indio No me has de creer Ay dame la chicha Otavalo Manta Huambrita Para con gusto manejar la flauta Huambrita Para con gusto manejar la flauta Huambrita Una, yes, una, yes ¡Salud, papo ocho! Yo soy el indio Otavalo Manta Huambrita Yo soy el indio Otavalo Manta Huambrita De los que saben manejar la flauta Huambrita De los que saben manejar la flauta Huambrita No porque soy indio No me has de creer Ay dame la chicha Otavalo Manta Huambrita Dame la chicha Otavalo Manta Huambrita Para con gusto manejar la flauta Huambrita Para con gusto manejar la flauta Huambrita Para con gusto manejar la flauta Huambrita El amor para el Carmen ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Muchas gracias!